...hoyita que nos acompaña y los reyes del imperio, se llama... ¡Respartame todo! ¡Sabroso! ¡Cum-cum-cum-cum-ya! ¡Sabroso! ¡Escúchala, me fasto! ¡Ole la banda! ¡El score! ¡Esta noche con Famoso y Brenda! ¡Ese reina son de Hidratve! ¡Sabor! 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 ¡Esta noche! ¡Escúchala! ¡Te burlas de mis caras! ¡Y de mi esposo! ¡Ole la banda! ¡Esta noche con Famoso y Brenda! ¡Sabor la llame del pequeño! ¡Más del tiempo! ¡Ese trazo! ¡Hasta el cielo! ¡El Betarraya, el Chacito, Gata, Chiquilín! ¡Para Mario y el Omar, Mujerco, Lleren! ¡Ese Checo, Marrante, Villene! ¡Chapo! ¡Aucha bomba! ¡Esa van a Ferrer y el Brian! ¡Echo lo llenguas son cachorro fe! Es el plato chato, la bata rey es de mi amigo ¡Oh! ¡Conte con la mano! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Respetando el mal! ¡Para pancitas de voz! ¡Sin corazón! ¡Para su esposa de mi compadre! ¡Vanielena! ¡Mi compadre sonido gigante con el saludo compadre! ¡Sabor! ¡Sin corazón! ¿A quién llamo? ¡A chiquita la bata! ¡Chiquita la bata! ¡Estefania! ¡Cucucucucucía! ¡Clanos como el famoso no te cotices! ¡Sabor! ¡Cucucucucía! ¡Y te las trece! ¡Mariguano! ¡El perrena chorro chato y el perico cholo! ¡Para chéptico chapullín! ¡Para el típico galla y el patote! ¡Venga tu hijo friso! ¡Para Dere! ¡Para Dere Césicario! ¡Y también! ¡La guarda de ellas con las chicas! ¡Ella no se acompaña! ¡Sabor! ¡Sabor! ¿Partí desde el olvido? ¡Hace la bata de ellas meles! ¡Esta noche sonido jugante! ¡Sabrazo! ¡Vota no enda! ¡Sabor! ¡Sabrazo! ¡Cucucucucía! ¡Con los hombres cuñales muñeco! ¡Para Dere! ¡Todos los sonideros guadalucanos! ¡Para el águila tirado! ¡Voy a esos cortes! ¡Chicos nice! para Jimmy Gola, es lo que más conviene para Cruz y Adeli, y siendo al amor fuAMozo chiquiña, hasta el Prague .. Producciones con stories.. que quieras tenemos chiquis pueden.. muran de mis telas y de mis vidas, el famoso nen Luis San Francisco Mila, Mala Dior Mala Dior Con el maloso, la señora Guardiola, mi compadre mucho domingo, y mi, famoso, ese es tu, hasta el cielo, y los reyes de mi barrio, mi compadre, el famoso Doxel, si señor. Te borras de mis calas, y de mi corazón, me llenas tu cariño, me llenas de dolor, y se te viene el alma, y me cruzó por la llave, el pequeño pobre rico del sol, te borras, para los patas, para los puñeros, a la derecha, 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 para los puñeros, a la dere ¡Vamoso Tazá! ¡Activo Trabajo! ¡Y la Habana que es Salada! ¡Para ti mi niño ZR! ¡Y el señor Acheco! ¡Y tu boteño está! ¡El pollo, pollito y no me primos sin amor! ¡Yo soy el Salsa! ¡Y el famoso! ¡Vale a mano! ¡Vale a mano! ¡Y salve! ¡Que viente el famoso! ¡Y el famoso! ¡Y el famoso! ¡Sí! ¡Y el famoso! ¡Y el pastor Romero! ¡Toloro! ¡Y el doce! ¡Saborato! ¡Una piste! ¡Y el ordeño del imperio! ¡Respeta mi corazón! ¡En si me llamo! ¡Y el servicio! ¡Y el señor Acheco! ¡Porque desde el sentido! ¡Y el fracas! ¡Yo soy el perdedor! ¡Para este sí poniente! ¡Y de mí nunca te burles! ¡Respeta mi dolor! ¡El paso! ¡Amor sin corazón! ¡El jardinero! ¡Respeta mi dolor! ¡Con un pasito! ¡Con un pasito! ¡Con un pasito! Un poquito, ese pinche pancito es un boscavide Para arropar a su niña, para sus puso en bandera Esa noche, y que venga el famoso De Cheñada es la frontera, allá nos vemos Te burlas de mi, esa noche, y en el famoso Y el mollo pollito, y yo, delante dolor Si te quedo en el alma, por ti, solo Y el famoso, el piso del manchete, y salvo A ti desde el olvido, y tu al perdedor De mi nunca se me es, de tu camino Esta profundo será, sabroso Amigos, la famosa bimbo El escorro, esa noche es al cielo Amigos, la famosa gata y el barrio Sonidera latino, sabor y el cantito Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!